Frustración, principalmente, el haber ido a Monterrey y haber dado el partido que dimos el lunes, complicó todo. Creo que hoy hemos hecho un partido más cerca de lo que somos y tienes que tomar ciertos riesgos, tienes que cambiar muchas ideas, pero no la perdimos hoy, la perdimos el lunes. Es la segunda vez que nos pasa, no aprendimos la lección, no tuvimos ese temple para entender lo que es la temporada regular, allá lo que viene para buscar ese campeonato. Es triste, obviamente, yo creo que dejamos todo, perdimos esto el partido pasado, no salimos bien, tuvimos muchos errores, pero pues ahorita yo creo que luchamos hasta el final, sí es difícil obviamente salir a la cancha con tres menos, pero obviamente lo que hicimos, salimos por todo, ya no teníamos nada que perder y pues también Tigres aprovechó lo que tuvo, es un buen rival, tiene buenas jugadoras, pues ahorita ya obviamente con esa espinita otra vez, pero pues ya.